Gring, 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 gring Oh, ella que cosa más linda, más cheia de grasa Ella, mi niña, quien ve mi que pasa Ni un dos y palunzo, camino toma Mosa del cuerpo dorado, del sol de panima El cielo balanzado es más compoima Y la cosa más linda, quien ve mi que pasa Ah, por qué estoy solo Ah, por qué todo está triste Ah, belleza que existe Ah, belleza que yo no es só miña Que también pasa sozinha Ah, si ella supece que cuando ella pasa Un mundo sorrindo, ciencia y grasa Y fica más lindo por causa de tu amor Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking When she passes, each one she passes goes Ah When she walks, she's like the samba that swings so cool And sways so gently, when she passes, each one she passes goes Ah Oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly But each day The girl from Ipanema goes walking The girl from Ipanema goes walking When she passes, I smile But she doesn't see 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 She doesn't see